y qué tal mi gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez les voy a enseñar a cómo hacer un efecto para este a servidor para su pareja o sus amigos o algo por el estilo igual este efecto les va a ayudar para los que hacen plantillas en caput y bueno sin nada más que decir comenzamos como estamos teniendo ya la aplicación de caput abierta y vamos a agregar un fondo para poder tener el aspecto de 9 a 16 entonces nos vamos a biblioteca nos vamos aquí a la opción que dice fondo y aquí vamos a agregar un fondo el color que ustedes quieran y bueno no lo vamos a ocupar vamos a ocupar un fondo negro igual si ustedes tienen un fondo negro ponganlo voy a poner este pero igual ok este primero quitamos la marca del agua eso es de ley y ajustamos la duración de nuestro vídeo la duración que queremos o vamos a querer que tenga y yo lo voy a dejar en 5 segundos esto para este el vídeo obviamente ustedes aquí ya van a escoger la duración de su de su vídeo y bueno ahora sí agregamos este una foto donde tengan algo un fondo negro no entonces yo voy a estar aquí buscando una foto para agrandarlo y poder tener el fondo negro que ok listo una vez ya teniendo su fondo negro ahora sí vamos a tener primero verificar que tengan el aspecto de 9 16 aquí el de tiktok este bueno ahora sí vamos a darle en superposición y esto para agregar las imágenes que nosotros vamos a crear pueden ser 5 o 10 pero eso sí tienen que acomodarlas muy bien entonces voy a agregar estas imágenes que tengo acá de pa interés y las vamos a ajustar obviamente que ustedes van ajustando a como ustedes gusten no entonces este primero lo va a dar aquí en transformar recortar y lo voy a dar en el uno por uno para que esté con un cuadradito no ya que ajustó el tamaño y la acomodo que ya es acomodar a su gusto también como van a querer las imágenes y igual el tiempo es al tiempo que ustedes escogieron de de su vídeo y así vamos a estar agregando nuestras imágenes igual si ustedes quieren recortarlas este está bien si no pues así así como están no entonces yo les recortó a uno con uno y las ajustó para acomodarlas ya ahí al vídeo y listo como pueden ver ya tengo aquí las imágenes obviamente tienen que checar muy bien si este si sus imágenes están al tiempo o no tienen ahí como un espacio donde se va el fondo negro como pueden ver aquí hay una imagen entonces hay que buscarla y ajustarla bien al tiempo igual atrás o al final de vídeo hay que checar si no hay una imagen que acabe antes de tiempo y nos deje ese ese huequito entonces ya una vez checado eso y tenían sus imágenes ya ajustadas y ustedes quieren ahora sí vamos a los efectos añadir efectos nos vamos aquí donde dice lente y aquí en lente vamos a buscar el que diga ojo de pez 2 ok entonces hasta abajo está ojo de pez 2 vamos a ponerlo ok y aquí ya le damos a la palomita ya para estar en la interfaz del efecto y bueno primero no se ve el efecto no obviamente este le vamos a dar ahí donde dice objeto y aquí en objeto le vamos a dar en dice todos los vídeos y ahora sí ya se ve el efecto y ahora vamos a ajustar el tamaño del tamaño el tiempo del efecto listo nos ajustes en velocidad ahorita vamos a checar eso de velocidad nos van a importar los de abajo en filtrar yo se lo dejo en cero que tiene un filtro muy raro entonces en cero se lo dejo intervalo aquí es como el digamos que un tamaño del círculo este el tamaño del círculo prácticamente si no yo se lo dejo como un 80 tamaño ese sí se lo vamos a dejar en cero para que se vean todas las imágenes o igual si ustedes ahí les gusta un poco más pues ahí es como ustedes vean no es igual checando cómo les va gustando el efecto pero yo les doy unas recomendaciones en giro es la curvatura que va a tener como tal del círculo y eso entonces yo se lo voy a dejar como un 80 más o menos es igual a su gusto yo aquí lo voy a dejar en 80 igual creo que depende mucho de cuántas imágenes se agregaron o así pero yo se lo dejo en 80 ok igual ustedes van a estar ajustando este efecto a su gusto y pues bueno una vez ya ajustado el efecto a su manera ahora si nos vamos a velocidad y nos vamos al inicio del vídeo para agregar un keyframe que está ahí haremos un keyframe como ven se nos pone la de velocidad y filtrar nos vamos al final y vamos a agregar otro keyframe y ahí ahí si lo vamos a subir la velocidad a no sé yo creo que un 20 más o menos como pueden ver ahí ya el giro pero no sé si dan cuenta que como al final como que va un poco más rápido que al inicio entonces aquí igual podemos ajustar con los keyframes van a ir ajustando ese ese esa velocidad que tiene al final no por ejemplo yo creo que yo creo que hay freno como por aquí le sube un poco la velocidad bueno si agregue un otro keyframe y le subí la velocidad para que no se vea tanto ese cambio brusco de velocidad al final como pueden estar viendo y eso es lo que vamos a hacer aquí en velocidad igual de que vieron que al primer keyframe le agregue un poco más de velocidad y ahí ya se ajustó como un poco más ese esa onda de la velocidad es igual checando si a ustedes les gusta así pues igual no no es necesario agregar otros keyframes para ajustar esa velocidad pero si no les gusta así igual pueden hacer eso no pero bueno o sea aquí ya ajustando la velocidad es viendo y listo cosa como tal pues éste ya sería este el efecto igual si ustedes agregar quieren agregar un texto donde diga algo o algo así pues éste lo pueden agregar igual un filtro algo lo pueden agregar ustedes a su gusto yo nada más les estaba enseñando cómo hacer este este tipo de efecto muy bonito para pues hay dedicatorias o algo así no por el estilo pero bueno como tal esto sería el tutorial del día de hoy igual espero les haya ayudado en algo y saben que me pueden comentar que otro tutorial quieren que les traiga no igual pueden seguirme en cap cut este ahí estoy subiendo plantillas para que las puedan usar igual va a estar esta esta plantilla de este efecto que les acabo de enseñar y bueno este el link está en la descripción igual pueden seguirme en instagram y bueno sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo adiós